El lunes 11 de octubre del año pasado se informó de la muerte de Angela Lansbury, noticia que remeció el mundo de Hollywood con la pérdida de una de sus figuras. La destacada actriz falleció a los 96 años dejando como recuerdo una serie de papeles en cine, teatro y televisión, siendo encabezados por el rol de la escritora de novelas Jessica Fletcher, de la reportera del crimen. Dicho personaje fue interpretado por la artista durante 12 años y le significó la misma cantidad de nominaciones consecutivas a los ENI. Lamentablemente en ninguna ocasión salió de la ceremonia con el galardón. En paralelo al amargo récord, Angela Lansbury fue premiada con un Oscar y BAFTA honoríficos, además de recibir cuatro globos de oro y seis premios Tony a lo largo de su carrera como intérprete. Hoy en Acceso Exclusivo conoceremos un poco más acerca de la reportera del crimen, la eterna figura de Angela Lansbury, quien partió de este mundo recientemente, pero nos dejó un importante legado artístico. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo y si la información te resulta interesante, compártela con tus amigos. En su trayectoria cinematográfica, la actriz fue parte de cintas como Un largo y ardiente verano en 1958, Blue Hawaii en 1961, junto a Elvis Presley, Travesuras de una bruja en 1971 y Nanny McPhee, La nana mágica en 2005. Aunque su trabajo trascendió las interpretaciones live action, presentando su voz en La Bella y la Bestia en 1991 y Anastasia en 1991. Con todo, Angela Lansbury tuvo una ascendente carrera artística, lo que contrastó sus grandes momentos en la pantalla con una dura historia de vida, marcada por la guerra, las mentiras y las drogas. Nació en el seno de una familia de clase media alta el 16 de octubre de 1925, en el distrito de St. Pancras, en el centro de Londres. Su lugar de nacimiento a veces se mencionó, erróneamente, que fue en Poplar, East London. En una ocasión, manifestó que tenía conexiones ancestrales con Poplar, pero nació en Regent Park, en el centro de Londres. Su madre fue la actriz Monja McGill, nacida en Belfast, nacida como Charlotte Lillian Maldowie, que aparecía regularmente en los escenarios del West End y que también había protagonizado varias películas. Su padre era un rico comerciante de madera y político británico, Edgar Lansbury, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña y exalcalde del Distrito Metropolitano de Poplar. Su abuelo paterno fue el líder del Partido Laborista y Activista contra la Guerra, George Lambony, un hombre por el que se sintió asombrada y al que consideraba un gigante en mi juventud. Tuvo una media hermana mayor, Isolde, que era hija del matrimonio anterior de su madre con el escritor y director Reginald Denham. En enero de 1930, cuando Angela tenía cuatro años de edad, su madre dio a luz a mellizos Bruce y Edgar, lo que llevó a la familia a mudarse de su departamento de Poplar a una casa en Mill Hill, al norte de Londres. Los fines de semana se mudaban a la una granja rural en Berwick, Salomé, cerca de Wallingford, Otfordshire. Llegó a Nueva York en 1940, donde comenzó su carrera artística, la que le significó su amplia trayectoria de la mano de importantes papeles en televisión y teatro. Cuando tenía nueve años, su padre murió de cáncer de estómago y para evadir cualquier pensamiento que la entristeciera por su partida, comenzó a interpretar personajes como mecanismos de supervivencia. Enfrentando dificultades financieras, su madre se comprometió con el coronel escocés Lekit Forbes y se mudó a su casa en Hampstead, por lo que recibió su educación en el South Hampstead High School, desde 1934 hasta 1939. Sin embargo, se consideró en gran parte autodidacta, aprendiendo de los libros, el teatro y el cine. Se convirtió en una proclamada maníaca completa del cine, visitando el cine con regularidad e imaginándose a sí misma como si interpretara a ciertos personajes. Interesada en tocar el piano, estudió música brevemente en Rhythm School of Dancing y en 1940 comenzó a estudiar actuación en Weber Douglas Academy of Dramatic Arts en Kessingstone, West London. Apareciendo por primera vez en el escenario como dama de compañía en la versión producida por la escuela de la película Mary of Scotland, guión de Maxwell Anderson. En tanto, su vida amorosa tampoco fue mejor, todo por su primer matrimonio a sus 20 años con Richard Croner en 1945, unión que duró apenas unos meses por un secreto. La actriz reveló que un día el hombre se fue dejando una nota donde confesaba su homosexualidad y le expresaba sus deseos de dejar el matrimonio porque lo consideraba una farsa. Lansbury aseguró no haber sabido del tema y al respecto comentó, me quedé en shock cuando todo acabó porque no estaba preparada para ello. Fue un gran error haberme casado tan joven. Sin embargo, la intérprete de Jessica Fletcher pudo dejar el dolor en el pasado y en 1949 se casó con Peter Shaw, con quien estuvo hasta el fallecimiento en 2003. De su unión nacieron sus hijos Anthony y Dater, mientras que ella también adoptó al hijo de la anterior relación de su marido, David. Ya con una relación estable y una familia formada, todo apuntaba que la vida privada de Angela Lansbury iría tan bien como su carrera. No obstante, sus hijos Anthony y Deandre fueron quienes más preocupaciones le dieron a su madre cuando comenzaron a experimentar con drogas. Uno de los más crudos momentos de la historia de Angela Lansbury es el vínculo que formó su hija Dater con Charles Manson en 1960. Ella fue parte de la secta a cargo del criminal, aunque logró salir de ahí antes que Manson junto a sus seguidores irrumpieran en 1969 en el hogar de la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, para asesinarla. Sin importarles que la mujer se encontraba con ocho meses de embarazo. La actriz confesó lo ocurrido en 2014 a Daily Mail, donde señaló que su hija, de ahora 69 años, usaba sus tarjetas de crédito para comprar mercadería y entregarla al culto. Había facciones en las colinas sobre Malibud que se dedicaban a actividades mortales. Me duele decirlo, pero en un momento, Dater estaba con una multitud encabezada por Charles Manson, reveló al citado medio. La situación que envolvía a la hija de la actriz fue solo parte de la preocupación que rodeaba a la familia. Un incendio que destruyó su casa terminó de convencerlos que lo mejor era irse del lugar. Cuando me mudé por primera vez a Cork en 1970 con mi difunto esposo Peter y nuestras dos hijos, Anthony y Deidre, que eran adolescentes en ese momento, era el santuario que necesitábamos después de que un incendio destruyera nuestra casa en Malibú, confesó a Irland. Me atrajo a Irlanda porque era el lugar de nacimiento de mi madre y también era un lugar donde mis hijos no estarían expuestos a más malas influencias, destacó la actriz entonces. En el lugar, la familia se dedicó a tener un estilo de vida tranquilo, donde la actriz estuvo un tiempo encerrada dedicándose a labores de cocina y jardinería y rechazó algunos papeles para mantenerse en casa. Gracias a eso, los hijos de Lansbury lograron salir de sus problemas con las drogas. Anthony salió de sus malos hábitos con bastante rapidez. A Deidre le tomó un poco más de tiempo, pero finalmente se casó y ella y su esposa ahora viven en Los Ángeles, donde tienen su propio restaurante italiano, contó años atrás. El 11 de octubre de 2022, Lansbury falleció a los 96 años de edad, mientras dormía en su casa ubicada en Los Ángeles, California. Esto ha sido todo por hoy, si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. ¿Cuál actuación de Ángeles la recuerdas más gratamente? Leeremos tu opinión en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!